El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manilva, cuya responsable es Paqui López, se encargó de recibir el pasado viernes a la biblioteca móvil que visitó nuestro municipio dentro del Plan de Fomento a la Lectura para Personas Mayores de 65 años, puesto en marcha por la Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional. Esta es una iniciativa destinada a municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Las personas mayores que quisieron participar y retirar de manera gratuita un libro solo tuvieron que pasar por la Plaza de Pozo del Rey, donde tras identificarse y rellenar una ficha, pudieron retirar su ejemplar. Para este proyecto, enmarcado en el Plan contra la Soledad de la Diputación de Málaga, se han adquirido numerosas obras para ofrecer a este sector de la población un amplio abanico de posibilidades. Cabe resaltar la importancia de la lectura, entre cuyos beneficios encontramos una forma de combatir la soledad al tiempo que se mantiene la mente activa.